Esto es un escondite color completamente rojo, bro, rojo sangre Listo, sonó, aquí voy, así que todo es rojo, todo es completamente rojo Hasta yo me camuflo aquí con el rojo, bro, cuidado que veo a alguien, ah Cuidado que encuentro a alguien que está así escondido en el... en la rojez En la rojez, a ver, hay alguien por acá ¡Ay, papa! Encontré a alguien ¡Uy, uy, uy! Ese rojo está chévere, pero no me convence mucho, así que... ¡Eff! ¿Qué? ¿Había otro aquí, bro? No, ¿cómo así? Estás como bravo, estás como bravo, ah Dime una razón por la que te tengo que dejar vivo Acabo de matar a ese, por amistad, no, bro Viene un piedra, papel o tijera, no sé qué va a hacer Piedra, papel o tijera, va Piedra, papel o tijera Tijera, piedra Tienes suerte, bro, vaya a dormir Vaya a dormir rápido, hombre Qué locurín con esta gente Con un poco de suerte A ver, ¿qué anda por aquí? Debe a ver a alguien escondido acá No puede que haya alguien aquí Cuidado que lo encuentro Uy, estoy viendo a alguien corriendo allá ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí, bro? ¿Tú qué haces ahí? ¿Eso no es un escondite? ¿Eso no es un escondite, bro? No, bro, tu capa está horrible, bro ¡Eff, bro! Está horrible, está en medio de la nada Eso no es esconderse Esto es un escondite, pero color rojo A ver, estoy escuchando locura Cuidado Cuidado que hay alguien Oye, no hay nadie Qué locura Yo pensaba que había alguien Pero no hay nadie ahí por acá Y también escondido, bro Porque no veo a nadie O debe ser que están camuflados ahí Con el color rojo Oye, pero qué locura con esta people Voy acá Esto parece algo raro Esto parece algo raro Y anda por acá Está así escondido entre los arbustos rojos ¡Ay! Encontré a Iron Man Dime algo ¿Tú sabes dónde hay más gente? Yo creo que tú sabes dónde hay más gente Dice que sí ¿Dónde, bro? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Bro! ¡Bro, cuánta gente hay aquí! Esto es de la segunda vez, bro F Es la segunda vez de él ¿Por qué hay tanta gente aquí? Bueno, yo te voy a dar una oportunidad a ti A ver tu skin Mmm... No sé, bro Ahí está... ¡Ah! ¡Qué asco ese ojo, bro! Cuidado Eso no me convence Ah, medio rojo Y ese tiene España ya ¿Eso qué es? España No sé a quién matar Alguien voy a matar, ah Voy a ser Team Marine de Dopingwe Ucaramácaratíteres fue Yo no fui Fue Pepe Pégale, pégale Que él fue AF, bro ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A la locura! A ver, perrea, pues Ok, sea un buen perreo ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿A mí algún desempeño? ¿Vas a morir? No me ha gustado el desempeño Ustedes dos nos vamos Escóndase de vuelta Escóndase de vuelta Voy a buscar Voy a buscar más people Ven que haya gente por acá En los árboles Cuidadito, Wazowski Cuidado Les hago la encontrancia Ah Cuidado Yo no sé por qué estoy viendo ¿Quién es? Espérate, ¿ese cómo llegó allá? ¿Ese cómo llegó allá arriba? ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¿Tú cómo llegaste ahí arriba? Espérate que hay alguien aquí Que está bien escondido ¡Eh! ¡Bate de ahí! ¡Bate de ahí! Te estoy viendo Te estoy viendo Te estás camuflando ahí con el árbol ¡Bate o te disparo! Bro Te digo algo Eso parece como naranja Yo no sé si yo soy daltónico o qué Pero eso parece naranja Yo no sé Dice que no Pero mira Esto es rojo y lo tuyo es naranja Mira Mira, te digo algo Apúntame donde hay alguien Y te dejo vivir No, no, no Apunta 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 Allá Ok Quédate quieto ahí Quédate quieto Nadie por acá Ah, sí, hay alguien Bro, dale Vete a esconder Aquí hay alguien, papá Espérate A ver, ¿qué anda por aquí? Aquí hay dos personas Una más y una, pa' ver Sí, sí, hay una nomás A ver Te digo algo, ah Tu skin es rojo Pero no completamente rojo Tiene amarillo y blanco No, no F, bro Skin maluco Tiene que ser rojo Completamente rojo ¿Quién es aquí en euro? Yo no sé por qué ustedes se esconden en plena vista, bro ¿Por qué se esconden en plena vista? Quédate quieto ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás jugando con tu vida Deadpool Ah, me hago divertido Dime un chiste, dime un chiste Si no me dice un chiste Te mato aquí mismo No me estás diciendo chiste Estás ensuciando Estás ensuciando todo Estás ensuciándolo, bro No Se acabó Yo quería un chiste Pero no ¿Qué va? No había chiste para yo A ver aquí ¡Uy! Este sí tiene buen skin Mira ese skin Que se camufla con todo Pero esos ojos blancos Por eso te encontré ¡Bro, hay dos aquí! Espérase Pónganse ahí Pónganse ahí Pónganse ahí ¿Qué locurín con estos skins, bro? Ey Somos como trillizas Ay, papa No sé qué está pasando aquí Vamos emocionando Estamos emocionados ¡Opa! Está bien, está bien, está bien Pero una de ustedes dos Tiene que morir Amase algo Amase algo Amase algo El primero que me copia un baile Queda vivo, ah ¡Uh! No tienen el baile Cuidado A ver, a ver, a ver El primero que me copia un baile Gana El primero que me copia un baile Gana ¡Uy, F, bro! Ale, vete con D, bro Vete con D Yo creo que aquí hay más gente Espérate Está escondido ahí Que él piensa que se va a camuflar Pero no Oye, está bien chévere El... El... Está bien chévere El skin todo rojo Sí me ha gustado Me ha gustado Hazme un desempeño ahí Para ver si te dejo escapar Desempeño Dice que lo llame Está bien, está bien Vamos, escóndase de nuevo Adentro del mapa, por favor A ver, aquí debe haber alguien seguro Hay gente aquí entre las banderas Seguro que sí Estoy entrando aquí Que no veo nada Esto no se ve nada Estoy viendo Espérate que veo a alguien Bro, tú estás feo Está horrible Ey, está todo rojo Pero... ¿Cómo que no? Está feo, bro Está horrible Pero tiene buenos tatuajes No, tu combinación está detestable Pero si tú me dices Cuánto es 2 más 2 Te dejo vivo Esto no es el domador, bro ¡Uf! ¡Es feo, bro! ¿Dónde está el domador? No sabes matemática Ok, aquí hay alguien más ¿Cuánto es domador? 22 ¡Nice! Excelente Vaya a esconderse, bro Vaya a esconderse Domador igual 22 ¿Cómo? Eso no es así, bro Eso no es correcto Está bien, vaya a esconderse Está bien A ver, aquí debe haber alguien escondido También... No, no hay nadie Ahora yo estoy... ¡Trabao! ¡Saqué a alguien! Espérate Ey, fue sin querer, bro Ay, ala Ay, ese flash ¿Tú dónde estás escondido, bro? Qué locura contigo Te saqué Bro, ese es como rojo... Ese rojo oscuro A ver, déjame ver tu coso ¿Qué estás haciendo, bro? Eso que... ¿Tiene piedra, papel o tijera? No, pero... Te puedo contar un chiste Ah, ok, bueno Dígame un chiste, pero Dígame un chiste ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¿Qué le dijo? Nada, ¿por qué no habla ni...? A ver, que se vaya a esconder... Que se vaya a esconder Antes de que mate a alguien Que se vaya a esconder Antes de que mate a alguien Me pongo violentoso y sangriento Deja de alguien aquí, ven, espérate Aquí hay alguien No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero puede que haya alguien acá adentro Cuidado Cuidado Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Ah, no Vamos a subir por acá Ya veo a alguien escondidito No hay nadie Ah, chela, estoy viendo a alguien Pero estoy viendo a alguien ¿Quién es este? Ay, ay, ay La She-Hulk rojita Pero tienes casi todo negro Pero te digo algo, ah Fue buen escondite Porque casi que no te veo Yo creo que te vi ¿Sabes por qué? Por el negro Si fueras completamente rojo Hubieras hecho esto, eh Hubiera estado así Mira, mira, mira Como no se ve Mira, mira, mira Como no se ve Mira como me camuflo aquí mismo Mira eso Camuflado completamente Mira eso Te digo algo, dale Vete a esconder Antes que me ponga bravo Dime dónde hay alguien Primero Dime dónde hay alguien Dime dónde hay alguien Antes que me ponga bravo A ver, él sabe, él sabe, él sabe Él sabe dónde están sus amigos Ay, no Mike Wazowski De tu segunda B F Oye, pero qué locurín Uy, espérate que escucho a alguien Ay, papá Ay, es tu segunda vez F A ver, por acá F que haya Ay, ay, tu segunda B, señor El color rojo Buen baile, buen baile Buen skin Pero ha llegado el fin No Te he encontrado Una segunda vez F F Él estaba tirando moneda Quería tratar de salvarse Una tercera B Pero no, no No hay, no hay, no hay salvación No hay salvación Aquí lo que hay es Muerte Sigo en la buscanción Y debe haber alguien Aquí no Oye, buenos escondites Buenos escondites Que no veo nadie Uy, aquí hay alguien seguro Espérate Ay, sí hay alguien Este es el señor Ja, ahí está Segunda B, bro Tu segunda B F ¿Dónde estás? F, bro Tu segunda B Buen escondite por acá Si hubiera estado completamente rojo No te veía Pero como siempre Le falta el toque de rojo Oye, también escondido No veo nothing Señores, señores ¿Dónde están? Señores, ¿dónde están? Ay, aquí hay alguien Aquí hay alguien Pero no lo veo Estás bien escondido Estás bien escondido Camuflado, bro ¿Tú qué haces aquí? Ni no te puedo ver Estás súper escondido Ey, traicióname a alguien rápido Empiezo violentamente a asesinar Uy, él sabe Está clarito, bro Yo creo que está clarito Él quiere ganar su escondite Ay, aquí hay alguien Muy mal escondido Dale, vete a esconder F, bro Es la segunda B Es la segunda B Y quedan pocas personas Tengo que ponerme debajo De los árboles Que así los veo A ver si veo a Ale Oye, qué locura Tienen buenos escondites Tienen que hacer hacks Ey, hay alguien corriendo ahí Hay alguien corriendo ahí ¿Será mi imaginación? Acabo de ver a alguien corriendo Espérate, ¿será? ¿Será que yo estoy loco? ¿Estoy quedando loco? ¿Será? Ay, no, viste Yo sabía que no estoy quedando loco Eh, es tu segunda B Me estás haciendo trampa Qué locurín Estaba todo camuflado Por el color Y casi me... Yo dije, esto se llovía a alguien No sé Alguien lo vi de reojo Quedan dos personas Quedan dos personas Y yo los voy a encontrar En cualquier momento Vamos a ver de acá arriba De nuevo me pongo a ver Es que qué locura con la gente ¿Cómo hacen para llegar acá arriba? Eso es lo que yo me pregunto Qué locura Espérate Que es que no veo Dónde están las dos personas ¿Ya ve a alguien por aquí? O no sé Me están haciendo trampa Ya me sé una estrategia Ya me sé una estrategia Cuidado Que aquí Yo... Bro, me vi a mí mismo Y pensé que había encontrado a alguien Me vi a mí mismo Y pensé que había encontrado a alguien Estoy viendo los árboles Pero que va No veo a nadie Me estoy empezando a asustar Me asusto Voy a disparar a los árboles Espérate Voy a disparar a los árboles Algo le pego Algún paro Le pego Espérense ¿Dónde están? Qué locura ¿Qué lugar yo no he buscado? Si yo he buscado todos los lugares ¡Ay! ¡Ay! Espérate Espérate El Fortnite se me buggeó Un momentito Y encontré a alguien Si no hay nadie Lloraré 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 ¡Ay! ¡Papa! Lo encontré Tenemos a un ganador Ah, chala La locura Se volvió a esconder en el árbol Pero a ti te gusta estar en los árboles Y entonces El ganador indiscutible Es Joaco Llama Papá A otro nivel Gente, si les gustó el video Miren otros acá Y suscríbanse con la campanita ¡Chao!